Agarre la bienvenida a Cacho Artigas de Uruguay. El fuerte aplauso para recibir otro de Lorenzo. Pablo Gazzastelli, fuerte el aplauso. Cachín Velázquez. Luis Genaro de San Vicente. De Maipú, Gustavo Abeso. Roberto Parodi. Jorge Céspedes Romero en Manguera de Chile. Y por supuesto, el joven payador y talentoso y reconocido en el país y en gran parte del marco sur, Emanuel Gaboto, fuerte el aplauso. Pablo de Freitas Mendoza, de Brasil. Muy fuerte el aplauso para todos ellos, señoras y señores, en esta maravillosa noche, en este querido teatro municipal, Uniones de los... Este elenco de payadores que visita Dolores y que seguramente yo viajaba recién de Mar del Plata para acá, María Ángel, y venía casi como que con esta postal que desde este escenario se comparte. Los artistas destacados, por cierto y claro, y este maravilloso público aquí en este lugar. Así que nos preparamos para disfrutar una noche maravillosa. Así es, los despedimos por un ratito. Los vamos a ver a todos juntos en el final de la noche, con un final histórico aquí en Dolores, con todos los payadores sobre el escenario, como lo hicimos en la fiesta nacional de la guitarra, pero cuatro países por primera vez. Por eso por ahí rezaban algunas publicidades. Hoy la Copa América se juega en Dolores, con la presencia del amigo brasileño, con la presencia del amigo brasileño.